¡Que suenen, que suenen esos bajos! ¡Marino y Cachito Minaya! ¡Siempre con tu banda orquesta! ¡Centro Hijos de Cusca Gorongo! ¡Ancash! ¡Siempre con tu banda orquesta! ¡Siempre con tu banda orquesta! ¡En memoria a la señora Victoria Gómez de Minaya! ¡Que desde el cielo nos ilumina y derrama sus bendiciones para todos sus hijos queridos! ¡Marino, Ensevio, Cachito, Federico, Rosa y Nieves! ¡Siempre con tu banda orquesta! ¡Siempre con tu banda orquesta! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.